Es curioso cómo a 1973, uno de los mejores años para James Bond, le siguió uno de los peores. En 1974, The Man with the Golden Gun fue estrenada. Desafortunadamente, la cinta no fue bien recibida por la crítica y no superó la recaudación de Vive y Deja Morir en la taquilla. No fue un fracaso total, sin embargo, dejó muy mal parada a la franquicia. Un cambio era necesario. Para la siguiente entrada de James Bond, Harry Saltzman, quien junto a Kobe Broccoli inició la producción de las películas de Cercer 7, se retiró a causa de unos problemas económicos. Albert estaba solo. Aún así, estaba convencido de que él podía revivir a Cercer 7. Con The Spy Who Loved Me se dejó el realismo que caracterizaba a los primeros films de lado y se abrazó un tono más fantasioso, ligero, humorístico e impresionante. Para dirigir la nueva aventura de la gente de Cercer 7, se contrató a Louis Gilbert, quien ya se había encargado de You Only Live Twice. Como es de costumbre, solamente se tomó el título creado por Fleming. No obstante, la trama del largometraje no iba a tener relación con la del libro homónimo, pues Ian no vendió los derechos de esa novela, argumentando que no se sentía orgulloso de ese trabajo. La espía que me amó era una apuesta arriesgada. El presupuesto se disparó, tuvo una campaña de promoción gigantesca y la escala era mayor. El futuro de la saga de James Bond estaba en juego, por lo que creo vale la pena ver si The Spy Who Loved Me volvió a revivir a la franquicia. Vamos a averiguarlo. Después de tener un nuevo gun barrel, que a mi parecer es inferior al anterior, vemos como un submarino británico es atacado por algo misterioso que todavía desconocemos. Después estamos en Moscú, donde el general Gogol, cabeza de la KGB, recibe la noticia de que un submarino nuclear soviético ha desaparecido. Es por eso que Gogol manda a llamar al agente XXX, Anya Amazova, interpretada por Barbara Bach. Cuando M también es notificado sobre la desaparición del submarino británico, llama a Cerser 7, quien se encuentra en Austria. El espía Cerser 7 abandona a una chica y se va a esquiar. Desafortunadamente, es atacado por algunos agentes de la KGB, lo que da inicio a una emocionante persecución llena de stunts, gadgets y música. Esta secuencia no sería lo mismo sin el tema de Bond 77 de Marvin Hamlisch. Esta actualización al tema original de Cerser 7 es asombrosa. Hablando de Marvin Hamlisch, esta vez él sustituyó a John Barry y se encargó de la música en este largometraje. En mi opinión, un acierto. Barry hizo un trabajo mediocre en el filme anterior, por lo que agradezco su ausencia. Además, Hamlisch nos dio música refrescante y sensacional. Volviendo a la cinta, durante la persecución, James mata a un espía de la KGB, quien resulta ser el novio de Anya. Esto será importante más adelante en la trama. Finalmente, concluimos el opening con uno de los stunts más impresionantes de la franquicia que en la actualidad deja boquiabiertos a todos. El comienzo de La espía que me amó es fantástico. La trama se empieza a desenvolver rápidamente y estás intrigado. Tenemos una excelente escena de acción y una acrobacia impresionante. Era obvio que James Bond había vuelto y mejor que nunca. Ahora somos llevados a la secuencia de títulos, la cual está bastante bien. Tenemos las clásicas siluetas femeninas, distintos colores y referencias a la Unión Soviética. La canción Nobody Does It Better también es genial. La melodía me agrada y describe a la perfección al personaje de James Bond, de mis canciones de Cercer 7 favoritas. Retomando la trama, a Anya Amazofa se le ordena investigar qué pasó con el submarino. Asimismo, se le notifica que su novio fue asesinado. A James Bond también se le explican los detalles de su misión. Por cierto, nuevamente lo vemos con su uniforme de la Marina Real Británica. La última vez que lo vimos así fue en Solo se vive dos veces, la cual también fue dirigida por Lewis Gilbert. Descubrimos que alguien sabía el curso del submarino y lo rastreó, por lo que a Cercer 7 se le ordena ir a Egipto con el fin de encontrar un sistema de rastreo. Por fin conocemos a nuestro antagonista, Carl Stromberg, interpretado por Kurt Jorgens, quien está detrás de toda la operación. Alguien de su organización intenta vender los planos de su sistema de rastreo a potencias mundiales rivales, por lo que le asigna la tarea de recuperar la copia en microfilme del sistema a sus dos hombres más eficientes. Uno de ellos es el asesino más recordado de la saga. Obviamente, hablo de Sandor. Ya en serio, obviamente me refiero a Jaws. A mi parecer, el mejor asesino de toda la franquicia. Es amenazante y sus dientes de metal lo convierten en un personaje memorable. Stromberg no se queda atrás, es un digno adversario de Cercer 7. Es refinado, calculador y está obsesionado con el mundo acuático. Además, tiene la mejor guarida de un villano. Atlantis. Se nota que el plano original de los realizadores era que Blofeld antagonizara esta entrega, pues Carl comparte muchas similitudes con el ya mencionado. No representa un reto físico para James, es la mente maestra detrás de toda la operación y presiona botones para deshacerse de traidores o incompetentes. Creo que Kurt Jurgens pudo haber sido un gran Blofeld. Me atrevería a decir que el mejor. Sus frases son muy buenas y tiene una voz poderosa. Bond por fin llega a Egipto, donde se reúne con un viejo amigo, quien revela que un hombre llamado Max Calva es quien posee el microfilme. No obstante, antes de ver a Calva, James debe encontrar a alguien llamado Fekish. James llega a su apartamento, solo para darse cuenta de que era una trampa y que Sandor lo estaba esperando. Esto da inicio a un enfrentamiento entre el protagonista y el sicario. A decir verdad, es una pelea breve que no destaca, pero al menos es entretenida y nos muestra el lado más oscuro del Bond de Roger Moore. Bond por fin localiza a Fekish. Sin embargo, Anya se adelantó. Durante una presentación en las pirámides, Fekish se da cuenta de que Joss lo ha encontrado, así que decide escapar. 007 lo sigue, pero llega demasiado tarde, pues Joss ya se encargó de él. Debo decir que toda esta parte se me hizo muy conveniente. Es muy estúpido que Fekish haya querido escapar en medio del desierto. Estaba más seguro con todas las personas. Joss no lo iba a atacar frente a todos y Anya lo podía proteger. También, no entiendo por qué James no le disparó al asesino cuando iba por Fekish. Lo tenía de espaldas y no hizo nada. Oh, y ni hablemos de la penosa actuación del actor perseguido. Gracias a unas notas del fallecido, Bond descubre que Calva está en un club. Es por eso que se traslada ahí, lugar al que también llega Anya, quien ya se había cruzado con Bond anteriormente y a quien ya investigó. Me gusta el detalle de que James la interrumpa cuando empieza a hablar sobre la muerte de Tracy. Me gusta ver el lado más humano del protagonista y que se mantenga la continuidad. Antes de que puedan conseguir el microfilme, Calva es asesinado por Joss, quien se lleva el microfilme y 007 y Anya se suben a la camioneta en la que trataba de escapar. Por cierto, la actuación del actor de Calva, 10 de 10. Joss se estaciona en unas ruinas donde nuestros héroes lo buscan en una escena con una pequeña dosis de suspenso. Eventualmente, encuentran al villano y Anya se lleva el microfilme. Para su desgracia, Bond se llevó las llaves de la camioneta, lo que le da la ventaja y hace que consiga el microfilme. Los problemas continúan. Joss los vuelve a atacar y Anya está desesperada por escapar de ahí. No obstante, el Bond de Moore se toma la situación con mucha calma. Es algo que no veríamos con cualquiera de los otros actores y nos da una escena hilarante que siempre te hace reír. Me encantan las interacciones entre James y Anya. Ambos son los mejores de sus respectivos gobiernos y son rivales, por lo que es un deleite verlos molestarse entre sí. Nuestro dúo protagonista descubre que sus gobiernos han decidido colaborar para encontrar los dos submarinos. Ahora, James y Anya son aliados. Ambos viajan a Cerdeña con el fin de investigar a Stromberg. Gracias a una pista encontrada en el microfilme, saben que está detrás de todo. Mientras nuestros protagonistas viajan en tren, Joss los ataca. Después de un breve pero entretenido enfrentamiento, 007 lo tira por la ventana. Pero es Joss, carajo. Obviamente sobrevive. Esta pelea cuerpo a cuerpo es buena, sin embargo, me hubiera gustado que Anya diera más batalla. Una lástima que la hayan noqueado con mucha facilidad. Ya en Cerdeña, Bond se hace pasar por un biólogo marino y conoce a Carl en una escena bastante cool que nos vuelve a mostrar la obsesión de Stromberg por el mundo marino. También, me gusta que James haya estudiado y se haya metido en su personaje. Cuando Carl le pregunta sobre un pez, 007 le da una explicación muy completa. Me gustó ese detalle. El antagonista descubre que Anya y James son espías, por lo tanto, los manda a matar. Esto da inicio a la mejor escena de acción de la película. El Lotus Spirit es genial y me gusta que no escuchemos la explicación de Q cuando le entrega el coche al personaje principal, pues nos mantiene expectantes y no sabemos los haces bajo la manga que tiene el auto. En fin, es una gran secuencia de acción. Todo está muy bien filmado, me encantan los gadgets del Lotus y terminamos la escena con un gran momento. Estoy seguro de que a todos nos emocionó este momento cuando lo vimos por primera vez. Hoy en día sigue siendo sensacional. Un auto con la capacidad de convertirse en submarino era algo que no se había visto en la serie y personalmente me sigue encantando. Tras descubrir que Stromberg es el responsable de la desaparición de los submarinos, Anya y Bond salen del agua en un momento muy cool. Ver a James Bond tirando un pez como si fuera algo común es asombroso. Sí, no tiene sentido, pero aún así me gusta. Las cosas toman un giro inesperado cuando Anya descubre que Bond asesinó a su amante. Me gusta que en esta escena volvemos a ver el lado más humano del Cercer 7 de Roger Moore. Cuando Anya le pregunta si lo mató, James se toma la situación en serio y no duda en contestar ya que sabe que esto es algo común en su trabajo. Desafortunadamente, la agente XXX está cegada por la ira y le dice que cuando termine la misión lo matará. Posteriormente, el dúo es llevado a un submarino norteamericano con el fin de acercarse al Liparus, buque de Stromberg con el que creen que capturó los otros submarinos. Siempre me saca una sonrisa la cara de Bond, pues esto ocurre justo después de ser amenazado. Toda la tripulación es capturada y por fin vemos el interior del Liparus. Al igual que la base del volcán de John Lillipzois, este set me encanta. Es gigantesco, tiene muchos detalles y me sigue impresionando. De hecho, Ken Adam, diseñador de producción, le pidió asesoramiento al director Stanley Kubrick sobre cómo iluminar el set. Carl se lleva a Anya a Atlantis y 007 libera a las tripulaciones capturadas. Todos toman armas y tenemos una épica batalla llena de disparos, explosiones y el excelente soundtrack de Marvin Hamlisch. Una vez que los secuaces de Stromberg son eliminados, James y su equipo llegan a la sala de control para evitar que los misiles nucleares de los submarinos desplegados por Stromberg impacten en Moscú y Nueva York. El plan del villano es causar un conflicto entre estas naciones, lo que daría inicio a una tercera guerra mundial. Esto permitiría al antagonista crear una nueva civilización debajo del mar. Como ven, la trama es prácticamente lo mismo que en Solo se vive dos veces. Aunque hubiera estado bien más originalidad, la verdad es que no me quejo. La idea de repoblar la tierra debajo del mar es muy interesante, por lo tanto todo se siente más innovador. No obstante, en Tomorrow Never Dies vuelven a reciclar la misma premisa. Esto hizo que el filme de Pierce Brosnan se sintiera repetitivo. Como era de esperarse, los personajes principales cambian el curso de los misiles y los programan para que los submarinos se destruyan. Algo que me gustó es que el protagonista no tuviera las cosas tan fáciles. Tuvo que leer el manual para aprender a usar el sistema de rastreo. Es bueno ver a 007 enfrentar desafíos. El plan tuvo éxito y el mundo ha sido salvado. A la flota americana se le ordena destruir Atlantis. Sin embargo, Anya sigue ahí, así que James va a rescatarla en una gran escena. Dentro de la base, Bond encuentra a Stromberg y finalmente lo asesina. Ahora es mi turno. También tiene una última confrontación con Joss, la cual está bien pero no se compara a la batalla en el tren. Sin duda pudieron haber hecho algo mejor. Por fin, el personaje principal encuentra a Anya, quien tiene un traje bastante extraño que Stromberg quería que usara por alguna razón. En fin, ambos logran escapar del lugar. Todos los cabos sueltos han sido cerrados, el mundo fue salvado y Bond se quedó con la chica. The Spy Who Loved Me cumplió con su cometido. Fue un éxito masivo y revivió a la franquicia. En mi opinión, el triunfo está más que merecido. Es de las mejores películas de James Bond y en la actualidad sigue funcionando. Roger Moore nos da una de sus mejores actuaciones como Cercer 7. Tiene el encanto, la elegancia y la frialdad característica del personaje. Asimismo, tiene algunos momentos en los que nos muestra a un James Bond más vulnerable, lo cual siempre se agradece una interpretación del agente de Cercer 7 muy completa. Barbara Bach como Anya Amazofa es fantástica. La idea de la contraparte soviética de Bond fue muy original en su momento y estableció cómo debían ser las futuras chicas Bond, tanto así que el concepto de un igual a Bond ha sido muy explotado a lo largo de los años. La espía triple X es de mis personajes femeninos favoritos y debería de servir de inspiración para el Hollywood actual. En vez de decirnos incontables veces que Anya es la mejor espía de la KGB, nos muestran cómo se ganó ese lugar. Ella llegó a Fekish antes que James, ella descubrió la identidad de nuestro protagonista sin mucho problema y le salvó la vida. Me ha gustado ver un personaje que está bien escrito y no necesita de publicidad para sobresalir. Lo único que no me gusta es que en algunas ocasiones es relegada a ser la damisela en apuros. Eso es algo que se corrigió con el personaje de Holly Goodhead. Kurt Juergens como Carl Stromberg es uno de los mejores villanos de la saga. Es intimidante, frío y calculador. Una lástima que hayan tenido que crear un nuevo personaje. Si hubiera sido Blofeld, estoy seguro de que sería más recordado. Aún así, es muy memorable. Un digno adversario de ser 07. Otro punto positivo es Jaws, mi asesino favorito de la serie. Es amenazante, sus dientes de metal son extraordinarios, representa un reto físico para James y es imparable. No importa lo que le pase, el desgraciado siempre regresa. Como lo mencioné anteriormente, soy muy fan de la banda sonora de Marvin Hamliss y el Lotus Spirit. Si no existiera el DB5, este sería mi auto preferido de ser 07. Obviamente, tampoco puedo evitar mencionar las escenas de acción. Todas son espectaculares y te ponen al borde del asiento. Algo que también quisiera destacar es la excepcional cinematografía a cargo de Claude Renault. La cinta me sorprendió en este apartado pues es donde suelen flaquear las aventuras de James Bond. Tenemos tomas muy bellas que te hacen pegar el ojo a la pantalla. Una lástima que los filmes posteriores dejaran de lado este elemento tan importante ya que hace que las locaciones exóticas brillen más. La espía que me amó fue un suceso en su época y casi todos los Bond fans podemos estar de acuerdo en que es una de las mejores entregas de la franquicia. ¿Cómo es posible que esta película siga funcionando en la actualidad y encante a las nuevas generaciones? A mi parecer, todo recae en la fórmula Bond. La cinta tiene todos los elementos, la chica, el villano excéntrico, el secuaz, gadgets, el auto y viajes por el mundo. La razón por la que las películas de Cercer 7 destacan de entre otros largometrajes de acción es que son muy ingeniosas e innovan. Estas batallas finales, estos stunts, estos artilugios, son cosas que solo verías en un filme de Bond. Precisamente, por eso creo que The Spy Will Love Me es muy recordada, sigue la fórmula y pone cosas nuevas sobre la mesa. A mi parecer, esto es todo lo que debe ser una película de James Bond. Aunque soy fan de la era Craig, debo admitir que las cintas de Cercer 7 no necesitan ser profundas y realistas, deben enfocarse en ser el escapismo definitivo para el espectador. Siempre y cuando sean originales y te entretengan de inicio a fin, te terminas quedando con una gran película de James Bond. En mi opinión, The Spy Who Love Me es perfecta, no dejará indiferente a nadie y se la recomiendo a aquel que quiera disfrutar de una maravillosa película de acción.